Hace una punta de años Que no veo al Pepe Sacía Al amigo aquel Tal vez la noche se tragó los versos Que apenas recuerdo Escribió una vez El Pepe tenía en la sangre La bronca del corralón Y la escuela del arroyo Era su libro mejor Peleador de barrio pobre Sin boca de charlatan Aires puros te recuerda Como corazón de pan José Sacía Amigo fiel Cara de morga Nariz de rey Fama de guapo Voz de gorrión Quiero cantarte Mi evocación Evocación de una leyenda De polvo que no hablará Que no habla nunca si le preguntan Porque el silencio sabe jugar Jugador Jugador que echaba al resto Donde hubiera que hablar Donde hubiera que largar Con pelota o sin pelota Terror del área penal José Sacía Amigo fiel Cara de morga Nariz de rey Fama de guapo Voz de gorrión Quiero cantarte Mi evocación Poli Rodríguez Gabriel Rodríguez Sergio Astengo Guzmán Mendaro